Bueno, muchas gracias, Paco, y muchas gracias al Ayuntamiento de Zamora por esta oportunidad que me ha brindado de venir a daros una charla sobre un tema que me apasiona, que es tratar de indagar, es un tema un poquito curioso, la compasión en la prehistoria. Estamos acostumbrados probablemente a tratar la prehistoria desde un punto de vista de entender los fósiles que nos ayudan a entender la evolución humana, nuestros antepasados, las distintas especies que ha habido en la prehistoria y luego otro punto de vista, el de la cultura, el de la cultura que nos han ido dejando los distintos humanos a lo largo de la prehistoria, las distintas especies, con carácter simbólico y luego ya con carácter mucho más artístico en tiempos más recientes. Sin embargo, este de la compasión es un tema peculiar, que llama mucho la atención. Se ha escrito poco, me voy a atrever a profundizar un poquito en por qué se ha escrito poco. Intentar encontrar evidencias de compasión en la prehistoria es muy difícil, porque la compasión no fosiliza, el amor tampoco fosiliza. Estamos entrando en terrenos que enseguida te puedes ir a un nivel un poquito vaporoso, incluso rozando lo filosófico. Sin embargo, a mí me llamó la atención, desde hace varios años, este tema, hay un investigador europeo, sacó un artículo que solo tenía dos paginitas y que se llamaba Prehistory of Compassion. Y el título, yo dije, uy, ¿esto qué es? La prehistoria de la compasión, ¿qué es esto? Me encantó el título. Y entonces ya devoré cada una de las líneas que tenía, ya digo, solo dos paginitas. Claro, empiezas a ver que hay determinadas circunstancias en las cuales puedes encontrar evidencias de que los humanos en la prehistoria se cuidaban, se cuidaban y tenían compasión unos por otros. Y además, aquí hay una evidencia, con el número de personas que somos, de que eso les motivó y les ayudó a sobrevivir. Y al final, en la evolución humana, esos aspectos compasivos y de ayuda y de cuidados han quedado. Luego, más adelante en esta charla, diré que hoy a lo mejor la compasión la vemos como, bueno, sí, de vez en cuando, he hecho una mano, a quien me lo pide o me da pena no sé qué o tal. Pero en realidad, cuando estamos en un ambiente de dificultad, como por ejemplo esta pandemia que estamos atravesando, sale lo mejor del ser humano. Y no es una frase dicha, es que sale, sale, sale nuestro sentimiento de ayuda a los demás, de querer ayudar. Por dos motivos, diría yo. Uno, por el bien del grupo. Claro, el grupo hoy somos 7.000 millones de humanitos, los que estamos en el planeta, pero en la prehistoria, desde luego, no era ese número para nada. Pero es que además hay otro motivo, es que hay algo natural en ello. Verdad que todos nos sentimos bien cuando ayudamos, cuando cuidamos de alguien, nos sentimos bien. Hay algo dentro que no sabemos explicar. Bueno, pues eso es algo natural, eso es algo que tenemos dentro desde nuestros ancestros. Y es un poquito, todo esto es lo que voy a hilar hoy, a ver si os resulta de interés. Bueno, el libro se llama, empieza por las letras naranjas, de evolución humana. De evolución humana, yo solo quiero hablar de esta transparencia. Esto, la evolución humana, este es el árbol, un poco el árbol, nuestra genealogía, como especie, como árbol de especies humanas que nos han precedido. Uno de ellos, uno de esos árboles, porque hay muchos, y bueno, pues cada autor da una interpretación, hay determinados matices, coloca unas especies antecesoras de otras. Pero yo no me quiero detener para nada, desde luego, porque esto da para, no para una charla, sino para varias, varios días, hablar de nuestra filogenia. Solo quiero llamar la atención una cosa. De lo que voy a hablar hoy es solo de la parte de la derecha, de nuestro género homo, que empieza hace unos dos millones de años, por entendernos. De ahí para atrás hay otros cinco millones de años de evolución humana, desde los primeros homininos que aparecieron, ahí vemos a Sahelantropuchadensis, que está cerca de la separación de nuestros linajes humanos prehistóricos del linaje de los chimpancés. Cuando empezamos a, cuando esos linajes empezaron a diverger, ahí empezaron, digamos, los homininos a aparecer tal como los entendemos, tal como los llamamos nosotros hoy. Esos son los homininos, y son desde el Sahelantropuchadensis hasta el último homo, que somos nosotros, los homo sapiens. Y siete millones de años es una auténtica barbaridad. Yo me enganché, cuando era niño, me enganché en los temas de prehistoria, se lo contaba a Paco, pues con el arte rupestre, con las cuevas, me llamaba mucho la atención, pero es que luego ya con el tiempo, cuando vas profundizando, te das cuenta de que las cuevas y el arte es de anteayer. Estamos hablando de hace unos once mil años, doce mil, quince mil, veinte mil, algunas treinta y cuatro mil, ya empezamos a ver arte con posibilidad de autoría neandertal de cuarenta y pico mil, sesenta mil, tal vez. Realmente, esto fue anteayer. En la evolución humana, la evolución de nuestro género homo empieza hace dos millones de años. Estamos hablando de que, por ejemplo, si cogemos cinco filas, cinco filas que representarían quinientos mil años, pues necesitaríamos setenta filas para llegar a siete millones de años, ¿no? Un auditorio, pues enormemente mayor que este. Con lo cual, tenemos un poquito, yo quiero pediros el ejercicio, el esfuerzo de hacer un poco la extracción mental, de darnos cuenta de que cuando hable de alguna evidencia de la antigüedad que tiene, iré insistiendo un poquito en ese aspecto. Y ya como parte introductoria, aquí termino poniendo el contexto, los comportamientos compasivos y de cuidados y de ayuda en el contexto, como digo, del comportamiento humano en general. Es decir, como decía al principio, nosotros vemos la prehistoria, la podemos entender un poco, pues con los fósiles que nos ayudan a ver, perdón, la evolución humana y las especies y tal, y luego el tema cultural, ¿no? También los comportamientos que vemos en función de una determinada ordenación del registro arqueológico, de las piezas líticas que nos encontramos, de la forma de procesar los alimentos, eso también nos ayuda a entender el comportamiento humano muy antiguo, ¿no? Cómo se organizaban, eran muchos, eran pocos, eran 20, eran 200 en los grupos humanos por entonces, se repartían las tareas a la hora de procesar los alimentos, unos eran expertos en talla, otros eran expertos en, por ejemplo, pulir pieles, otros eran expertos en arrancar paquetes cárnicos, todos esos comportamientos al final nos están hablando de una historia, de cómo empezó lo humano, lo humano a evolucionar, digamos en paralelo pues a todo lo que vemos en cuanto a especies humanas. Una de las cosas que yo hago mucho hincapié en mi libro y desde luego hoy quiero que salgáis, me gustaría que salgáis con ese concepto, es que la compasión formaba parte de ese desarrollo de comportamientos humanos desde, probablemente, desde el principio. ¿Y por qué no? ¿Y por qué no? Si ya teníamos una suficiente, digamos, llamemos la inteligencia entre nosotros, unas capacidades como para tallar un hacha de mano achelense con 70 golpes, que necesitas primero hacer una abstracción mental de lo que quieres hacer, de cómo vas a empezar de un núcleo de piedra enorme a quitar, a limpiar el núcleo y para llegar a una talla como las piezas que están aquí expuestas, algunas maravillosas aquí fuera, si ya tenían esas capacidades cognitivas, ¿por qué les vamos a negar el que tuvieran también ciertas capacidades de otra índole para ayudar, que también son cognitivas, por supuesto, para ayudar a los demás? ¿Y qué motivación había para eso? Y eso es lo que un poco voy a daros algunas pistas hoy para pensar en ello. A mí me resulta un tema curiosísimo. Es decir, como digo, en resumen, en paralelo al desarrollo de la morfología de lo humano, empezando, por supuesto, por la bipedación, la reducción de la cara, una cara que antes era mucho más proyectada, pues empieza a ser un poco más plana, los caninos, que antes eran mucho más grandes, como los caninos de hoy, los chimpancés y los gorilas, empiezan a reducirse y a tener el tamaño que tenemos hoy. Por supuesto, las piernas y los brazos, las extremidades del cuerpo se modernizan. Empieza a crecer, muy importante, y luego dedicar una transparencia, el cerebro. Y cuando ya nos adentramos en el último millón, diría yo medio millón o incluso más, de años, empezamos a ver un aceleramiento de la encefalización, es decir, del tamaño del cerebro en relación al resto del cuerpo. No solo crecía el cerebro, sino que también crecía el cuerpo, por supuesto, pero el cerebro más en proporción. Eso es la encefalización, dicho de una forma muy simplificada, y se empieza a modernizar también el cuerpo. Empezamos a ver los cuerpos esbeltos que tenemos los humanos modernos. Bueno, pues en paralelo a todo eso, vemos también una evolución de los comportamientos humanos. La bipedación les permite ser más rápidos en tierra, más hábiles y adquirir nuevas competencias ya moviéndose en el terreno. La habilidad con las manos, que duda cabe, les permite también elaborar unas tallas cada vez más complejas y cada vez más finas. Además, esa cultura se la tienen que transmitir. Otro concepto que, si yo me gustaría que os fuera desde aquí con cinco ideas, una de ellas, desde luego, sería la transmisión del conocimiento. Todo lo que hacían, todo lo que ideaban, todo lo que inventaban, pues podía ser por más o menos casualidad, ¿no? Como pues hay quien dice que el fuego, pues al principio fue una casualidad, el hallazgo de un bosque quemándose y el aprovechamiento de la carne que a lo mejor de los animales que se habían quemado en ese bosque y vieron que tenía una cierta utilidad, pero al principio pudo ser una casualidad. O a lo mejor los primeros intentos de tallar piedras, pues bueno, pues también empezaron siendo intentos modestos. De hecho, probablemente, esto no es una evolución lineal, nunca es una evolución lineal. Segunda idea que quiero que os llevéis, nunca es una evolución lineal. Algunos grupos desarrollarían talla de herramientas y se extinguirían. Otros grupos cien mil años más tarde empezarían cien mil años más tarde, que es una pasada, otra vez la talla de herramientas, sin haber tenido ninguna relación, por supuesto, con el grupo de hace cien mil años ni con sus predecesores. Sin embargo, en todo esto, al final, conforme esa cultura se va haciendo más compleja, es necesaria una transmisión del conocimiento y eso no se hace de una forma muy sencilla y desde luego muy pocos animales tienen la capacidad de generar una cultura y sobre todo luego de transmitirla. Empiezan a surgir en el entorno de los dos millones de años ya capacidades bastante más importantes para sobrevivir, la cooperación, gestionar dificultades. ¿Gestionar dificultades qué significa? Significa que hoy estamos aquí muy cómodos, con aire acondicionado, etcétera, pero hace dos millones de años o un millón de años, ojo, no vivían en cuevas, no vivían en cuevas hasta hace muy poco, no han utilizado las cuevas, utilizado, no vivido, nunca han vivido en cuevas, casi nunca han vivido en cuevas los humanos hasta hace muy poquito, estamos hablando de tiempos realmente recientes. En lo que es el ámbito prehistórico, el hecho de utilizar las cuevas era utilizar la capacidad de protección del abrigo para poder realizar actividades, para poder procesar alimentos, para poder tallar herramientas de piedra o de hueso. Como digo, esas dificultades de estar en un medio hostil, un medio natural hostil y ser un grupo humano de a lo mejor unas 20 o 30 personas, nos puede dar una idea de que esa vida no era sencilla, no era sencilla y la gente moría muy joven, la gente moría muy joven. Un anciano, por entonces estaríamos hablando, por entonces y durante casi dos millones de años, estaríamos hablando de un humano de 30 o 40 años, eso era un anciano, 50 años era una extrema vejez, podríamos decir. Algún ejemplo traigo hoy. Morían muchísimos niños, muchísimos, y entonces todo esto que estamos viendo aquí, todo lo que expreso, iba encaminado a la supervivencia de los grupos, no a vivir mejor o a buscar un bienestar, a sobrevivir, éramos un animal más. Teníamos que buscar recursos, teníamos que explorar, empezamos a desplazar, nos enseguida, enseguida, hace dos millones de años, enseguida, en cuanto empezamos a ver a nuestro género aparecer en África, enseguida ya los vemos también en el resto de Eurasia. El carácter de la exploración, la chispa también de la curiosidad, no solo la búsqueda de recursos, por supuesto, sería un factor muy importante ir buscando recursos, sino la exploración, esa curiosidad humana, probablemente también es mucho más antigua de lo que pensamos. Y por supuesto, esas especializaciones tecnológicas en forma de herramientas mucho más finas y mucho más especializadas y luego pues fuego, estructuras de habitación, eso lo vemos de una manera mucho más reciente. ¿Y la compasión dónde está? Bueno, pues aquí traigo una serie de ejemplos dispersos por toda África y Eurasia que nos va a hablar efectivamente desde hace un millón ochocientos mil años, un millón ochocientos mil años, estaríamos hablando de la fila 18 de un auditorio hipotético hasta hace treinta mil años, es decir, alguien que os sentaríais aquí junto a mí, realmente ayer. La compasión en la prehistoria vamos a intentar buscarla en ese ámbito casi de los dos millones de años. Hay una cita que me recogí y me encanta comparar, son dos citas en realidad y yo las pongo juntas como contraste. Una cita es de Alan Walker, son dos estudiosos, para que hagáis un poco de una idea, no me quiero riar mucho, pero son dos investigadores del mundo africano, del origen del género homo en África y por entonces estamos hablando sobre todo de un mayor desarrollo en homo erectus, homo habilis, a lo mejor pues son todavía seres tal vez un poco más primitivos y homo gasteres al que le reconocemos una mayor capacidad cognitiva como para considerarle, digamos, un humano ya empezando el camino de la modernidad en muchos aspectos. La forma africana de homo erectus se llama homo ergaster. Bueno, pues Alan Walker decía que homo ergaster era el velociraptor de su tiempo, el velociraptor de su tiempo. Si pudieras mirar a uno de ellos a los ojos, preferirías no hacerlo y correr. Tenía un aspecto humano, pero no conectaríais, te convertirías en su presa. May Leakey decía, cualquiera que haya pasado unos segundos con un chimpancé o con un gorila sabe que esos primates, que estos primates, perdón, están íntimamente ligados a nosotros. Seguro que los erectus con una capacidad cerebral mayor que la de los simios actuales se relacionarían con nosotros de modo más directo. ¿Quién tenía razón de los dos? Bueno, pues probablemente son dos extremos que me gusta contrastar, pero hay algunos casos que yo creo que nos van a ir conduciendo, nos van a ir dando pistas a esos inicios de la compasión. Os preguntaréis a lo mejor, no sé si alguien se ha interrogado qué hay en las cajas. El primero que tenemos, le traigo aquí a dos personajes. Uno es el que está en la pantalla y es este. Esto es un homo erectus de hace 1,8 millones de años. Apareció en Demanissi, un yacimiento en Georgia, junto con otros fósiles, otros cuatro cráneos y muchos otros fósiles de fauna y humanos, por supuesto, y que ha permitido caracterizar muy bien cómo eran aquellos humanos. Veis que tenía todavía un cerebro pequeño, del orden de un 40% más pequeño que el nuestro. Y yo me quiero detener en un aspecto que a lo mejor llama menos la atención que este cráneo, que es la mandíbula. ¿Os habéis fijado la mandíbula? No tiene dientes, por supuesto, pero es que además el hueso mandibular está brutalmente reabsorbido. Es decir, este ser, este homo erectus, vivió muchísimos años sin dentición. Esto se interpreta normalmente como alguien que necesita ayuda y no es algo exclusivo de los humanos. Algunos bonobos, por ejemplo, hace poco se ha publicado un bonobo sin dentición, pero sin dentición además con una reabsorción alveolar brutal como la de este homo erectus. Y lo que tenemos son casos en los cuales han requerido una cierta ayuda para ser alimentados, porque no podía alimentarse por sí mismo y necesitaba alguien o que le diera una serie de alimentos específicos para poder sobrevivir o incluso que se los procesaran, se los masticaran, podríamos decir, o los machacaran, etcétera. Eso no lo sabemos. Pero vamos a quedarnos con un caso o con una idea y es ¿por qué? ¿por qué hicieron esto? Se ha observado, por ejemplo, en los chimpancés, que son, digamos, la especie agresiva, por entendernos, la especie no agresiva de chimpancés, el bonobo, la especie agresiva es el chimpancé común, por simplificar mucho. Los chimpancés, normalmente, cuando tienen algún ser en su grupo con problemas, los abandonan. No tienen ese carácter de ayudar a ese ser para que salga, para que se reincorporo, se reintegre al grupo y salga adelante. Hace 1,8 millones de años empezamos a ver alguna evidencia, y la siguiente de la que hablaré ahora, de que se molestaban en ayudar a estos seres a reintegrarse en el grupo y a salir adelante. ¿Y por qué? Pues, como decía al principio, tenemos que imaginarnos un grupo pequeño, tal vez 20 personas, 30 personas, de ese orden, muy aislado. Normalmente, la frecuencia o la densidad dependería mucho de las zonas geográficas, ¿vale? Pero, por lo general, la interpretación que solemos tener es de grupos aislados unos de otros. Y, además, entre los grupos, normalmente no se llevarían muy bien, tal como vemos en otras especies, sin ir más lejos, en la primatología lo observamos. La competencia grupal en las especies tan sociales como los primates es muy importante, esa competencia territorial. Bien, como digo, intragrupo se empezó a generar algo, se empezó a generar algo que, un carácter de ayuda, de cuidados de unos a otros, porque, a lo mejor, pues esta persona que tenía 20 o 30 años tenía el conocimiento de dónde estaban las fuentes de agua, de por dónde venían los bisontes en la siguiente migración de primavera, es decir, conocimiento que enriquecía al grupo y le ayudaba al grupo a salir adelante y a sobrevivir. No era porque fuera más guapo, más feo, más listo, más... No, no, es por el interés del grupo. Y con una connotación que he dicho antes, les probablemente empezaba a gustar a ayudarse unos a otros. Eso no es algo que ha nacido ayer, eso es algo natural, como digo. Pero vamos a ver un caso que, a lo mejor, es mucho más explícito. Este, también de África, otro homoerectus, en este caso femenino, el R1808. Este padeció una enfermedad producida por la hipervitaminosis A. Es decir, probablemente se comió un hígado de un carnívoro, de una hiena, por ejemplo, que tenía un exceso de vitamina A. Los carnívoros comen exceso de vitamina A, pero a los humanos nos cuesta mucho, en general, a todos los hígados les cuesta mucho procesar y eliminar la vitamina A y los humanos, pues, nos envenena un exceso de vitamina A. Y eso es lo que le produjo, no a este, sino a la que está en pantalla, le produjo distintos síntomas. Esta enfermedad produce la pérdida del cabello, la pérdida de piel y la pérdida del periosteo, que es el tejido blando que rodea los huesos. Las zonas rojas son los huesos más afectados. Del esqueleto se ha encontrado, las zonas rojas son las que sirven para caminar, las piernas. Pues imaginaos un ser que tiene esta enfermedad y que cuando camina se le desprende el periosteo, el daño que tuvo que sufrir sufrir los dolores, infecciones, fiebres... Este ser tuvo que ser ayudado en desplazamientos, no olvidemos, eran grupos que continuamente se desplazaban, continuamente se desplazaban y tenía que ser ayudado, tenía que ser llevado, tenía que ser atendido cuando tenía más dolores. Pues, ¿por qué sabemos que recibió esos cuidados? Porque ese problema volvió a osificar, ese desprendimiento del tejido osificó, se curó y ha llegado en el proceso de fosilización hasta nuestros días y lo encontramos en los fósiles de las fotos, que hemos podido analizar con las tecnologías que a lo mejor no existían hace 50 años, ahora lo hemos podido analizar haciendo un análisis médico igual, que se hacen series como el CSI, análisis muy complejos de anatomía forense. Bueno, pues, como digo, este ser tuvo que ser ayudado y duró meses, meses, en unas circunstancias, como digo, extremas, dice mucho, a lo mejor es complementario a este otro caso, el de ser ayudado con la alimentación, pero este desde luego es mucho más, diría yo, explícito. No por casualidad, en el entorno de los dos millones de años, menos un millón y medio, dos millones de años, empezamos a ver otra cosa también, empezamos a ver una evolución del cerebro. No solo crece el cerebro, no os quedéis solo con el crecimiento, insisto, el crecimiento del cerebro muchas veces obedecía a un crecimiento del cuerpo, lo que pasa es que el cerebro iba creciendo más, pero es que además iba creciendo unas zonas más que otras, ya sabéis que el cerebro tiene distintas zonas, distintos lóbulos, y algunos lóbulos crecieron de forma distinta. Y en cada especie, además, crecían de una forma distinta en unas especies que en otras. Lo que empezamos a ver en todas las especies del género homo, desde hace, pues eso, un millón y medio de años, más o menos, es, por ejemplo, un crecimiento particular de los lóbulos parietales, que no ocurre en ninguna otra especie animal. Y los lóbulos parietales están muy relacionados con todos los temas de socialización. Muy pocas cosas en ciencia son casuales, los hallazgos, desde luego, las investigaciones, muy pocas. Esto, cada vez, pues tenemos más certeza de que todo está relacionado. Igual que digo que la evolución o el desarrollo de un paquete humano, de lo humano, empieza hace dos millones de años, pero no a trocitos, ¿no? Empezaron a tallar herramientas y luego, boom, saltamos medio millón de años y empezaron a hacer otras cosas, ¿no? No, no, eso es una evolución de todo, de todo un conjunto del paquete humano, incluida la compasión, incluido el cerebro, incluido las características de socialización que vemos en las huellas. Qué mal que deja el cerebro, el cerebro no fosiliza, es un tejido blando, pero sí los cerebros dejan en el interior de los cráneos, dejan las huellas y las zonas del cerebro son, digamos, con las tecnologías actuales, fáciles de estudiar, fáciles de determinar cómo eran en función de esas huellas que dejaron impresas en los fósiles por dentro, ¿no?, del cráneo. Hay otro, ese dibujo de la derecha significa la lateralidad. Empezamos a ver también la lateralidad de nuestro cerebro. Nuestro cerebro no es simétrico, no es tan bonito como, pues, las fotos que solemos ver, ¿no?, con, perdón, al final, me voy a apartar del micrófono, con todos los vasos sanguíneos, está la típica cerebro de plástico, que lo vemos muy simétrico, muy bonito. No, 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 es asimétrico. Tenemos un torque delantero y otro occipital, de forma que eso se expresa en que, desde luego, los hemisferios, el izquierdo y el derecho hacen cosas distintas y, además, vemos desarrollos distintos de los glóbulos, perdón, frontales y occipitales que corresponden a ese torque, ¿no? Es decir, es muy difícil relacionar actitudes o características o comportamientos con zonas del cerebro. Se pueden llegar a asociar, y hay análisis que más o menos los asocian de una forma general, pero llegar a profundizar mucho todavía estamos lejos. El estudio de cerebro es muy, muy, muy complejo. Pero, en general, sí que esa lateralización también nos lleva a ver un desarrollo de cosas de lo humano, de ese paquete humano, distintas desde hace un millón y medio de años que, desde luego, no vemos en otros seres, en otras especies del reino animal. Bueno, vamos a la fila, a la fila cual sería esta, hace 500.000 años, a la fila 50, yo creo que sería, ¿no? En la fila 50, hace 500.000 años, en la sigla de Atapuerca vemos un caso muy bonito, que es el de este cráneo, que está ahí representado, ilustrado de cómo sería en vida, y le llamaron los investigadores de Atapuerca, Benjamina, ¿eh? Benjamina. ¿Por qué? ¿Qué tiene de particular este cráneo? Bueno, lo que se ha visto, y se ve bastante bien, aunque no seamos expertos en anatomía humana, pues veis un cráneo, pues que está deformado, ¿no? Esta niña, pues tenía más o menos 10 años, 8 o 12, un poco depende de la investigación, pero quedaba con ese orden de unos 10 años, ¿no? Pues, lo que se ha visto es que los huesos del cráneo se empezaron a juntar, a fusionar, cuando era un feto. Todos sabemos, pues, cuando nacen los niños, tener la fontanela, que porque están fusionándose los huesos, se acaban de fusionar durante la niñez, ¿no? Y además, algunas zonas, pues, bien avanzado a la niñez. Cuando esto ocurre durante la fase fetal, lo que está produciendo es que va a tener un desarrollo muy complicado, esta niña en concreto, ¿no? Y una discapacidad psíquica, pues, bastante significativa, ¿no? Si eso se ve, y se ve en una niña de 10 años, esa simetría, esa deformidad, esa fusión de los huesos del cráneo, ¿qué es lo que habla? Claro, ¿no? Una discapacitada en aquella época, hace 500.000 años, lo que significa es que fue la más querida, que es lo que significa Benjamina, la más querida, la más querida en su grupo. Le llaman la primera muestra de amor fosilizado. Nacho Martín y Mendizábal, uno de los investigadores de este cráneo. Es una muestra de compasión. Vivió 10 años, salió adelante. Cuando, insisto, en el reino animal, normalmente vemos ejemplos, pues, de abandono. Cuando algún ser tiene problemas, una lesión, pues, muchas veces es abandonada, ¿no? No estoy negando al dolor, ¿eh? Hago un breve paréntesis. En otras especies animales se ha observado dolor. En ballenas, en elefantes, en delfines, por supuesto un chimpancés. Se muere una persona, perdón, se muere un hijo de una chimpancéa, a lo mejor lleva el cadáver durante unos días. O la ballena, hace un par de años, vimos el caso de que llevó a su hijo varios días, muerto, ¿eh? A lo mejor muerto. La ballena iba acompañando al cuerpo, ¿no? Le iba llevando. Es decir, no negamos el dolor, pero nosotros tenemos una particularidad, y es que esto lo hacemos sistemáticamente. Los animales, el registro de atenciones entre intragrupo en otras especies, por ejemplo, de primates, es muchísimo más limitado que el registro, no el de hoy en día, que desde luego es infinito, o tiende a ello, pero sí de la prehistoria. Es decir, es mucho más amplio. El registro de acciones de cuidado y de atención hacia otros grupos, perdón, hacia otros miembros de nuestro grupo que el que vemos en la reino, en otras especies del reino animal. Eso es lo que más le nos diferencia. Nosotros lo tenemos sistematizado y desde luego, hoy en día, totalmente estructural, el tema de los cuidados y de la atención. Este es el grupo que hay en la cima de los huesos, en Atapuerca. Son 29 individuos que están arrojados a la cima, arrojados a la cima de los huesos, que está al fondo de unas galerías laterales de cuidado mayor. ¿Qué hacen aquí esos 29 individuos? ¿Por qué los arrojaron? ¿Por qué se sabe que los arrojaron? Bueno, pues porque no había, no tienen marcas de fauna. Sí que se han visto, pues, otros animales que aparecen allí, otros restos de animales, pero en concreto todos los humanos no tienen ninguna marcas que puedan llegar a hacernos sospechar que los animales los llevaron allí o otro tipo de acciones. Pero es que además hay ese bifaz, que es un bifaz precioso, que está en el Museo de la Evolución Humana de Atapuerca, de Burgos. Es muy especial y apareció allí entre los 29 individuos. ¿Y qué pintaba allí? Es el único, la única muestra lítica que hay en la cima de los huesos. Y además es una cuarcita roja que es única, única en la sierra. Tuvieron que traerla desde una larga distancia y tiene una talla que se considera perfecta. ¿Qué pintaba allí esta pieza tan exclusiva y tan especial? Eso hace interpretar este depósito humano como tal vez la primera prueba de un carácter simbólico de ese depósito. No le quiere llamar enterramiento, no se le puede llamar enterramiento, pero es un depósito en el cual se le dota de un carácter simbólico. Y muchos de estos individuos pues tienen, por ejemplo, esa pelvis, apodada Elvis, está en asociación con una serie de vértebras que muestran que tuvo muchísimos problemas de movilidad. Ese sería un ser muy robusto de un 80 y a lo mejor unos 100 o más de 100 kilos de peso, ser muy robusto y con problemas de movilidad. Como este, otros individuos, Benjamina, por supuesto es uno de ellos, se lo he mencionado antes, requirieron ayuda, requirieron cuidados. Es un grupo, estos 29, muy atractivo para estudiar y sobre todo para empezar a ver distintas connotaciones de las que os hablaba antes a la hora de ver los comportamientos, el simbolismo, la atención, los cuidados, la talla lítica, da mucho fuego. Pero poco después, si la cima de los huesos tiene 400.000 años, hace 300.000 años ocurrió otro depósito intencionado en Sudáfrica, en el sistema de cuevas de Rising Star, hay dos cámaras, Dinaledi y Lesedi, donde se depositaron fósiles de una especie humana que era de tamaño pequeño, o Monaledi, de 1,20 más o menos, medían de estatura, y que no sabemos muy bien qué pintaban ahí. No se han encontrado esa especie humana en ningún otro lado y ese carácter, no le quiero llamar enanismo, pero ese tamaño pequeño la verdad es que es un poco difícil de entender fuera de una isla, porque en la isla sí que puede producirse este tipo de procesos de enanismo, no solo en humanos, sino en otras especies, como hemos visto, por ejemplo, en la isla de Flores, en Indonesia, pero en Sudáfrica, desde luego en pleno continente, es muy complicado. Pero es que además era muy complicado también llegar a donde estaban esos humanos depositados. Mirad a esa chica que está pasando por una reproducción de uno de los pasillos de la cueva. Diréis, bueno, de los pasillos actuales, pero es que la geología de la cueva es exactamente la misma que la de hace 300.000 años. Se tomaron la molestia de depositar allí una serie de individuos. Nos recuerda mucho al tema de la cima de los huesos. Y además, al fondo de la cueva no se ha encontrado restos de fuego todavía. Es muy difícil pensar que no se ayudaran de fuego para llegar allí, pero no se han encontrado todavía. Entonces, se tomaron la molestia de depositar a los miembros de su grupo que por algún motivo merecían ser depositados. No creo que todos, no creo que todos, pero algunos miembros, como Benjamina, por ejemplo, sí que fueron depositados allí. ¿Es casualidad que Benjamina apareciera allí, depositada, con un carácter tal vez ritual, acompañada por esa preciosa piedra? Bueno, pues no lo sabemos, no lo sabemos. Ahí lo dejamos. Afortunadamente esta ciencia va encontrando cosas nuevas, iba a decir, cada año, yo diría cada día, casi cada semana. Y bueno, pues estos estudios nos irán dando resultados novedosos, pues seguro. Los neandertales. Los neandertales es uno de mis temas favoritos porque yo cuando, pues cuando era chico, yo me acuerdo de los primeros libros donde yo vi prehistoria, estoy hablando pues de los finales de los setenta, pues los neandertales casi no se les pintaba así, pero casi, casi. Estoy hablando, insisto, de finales de los setenta, ochenta, donde todavía se les dotaba de un carácter siniesco, bruto, estúpido, que critico los libros de por entonces, ya están actualizados, afortunadamente, pero todavía que levante la mano quien no ha utilizado alguna vez la palabra neandertal para llamar de forma despectiva a alguien o para pensarlo, ¿no? Es decir, todavía está un poco nuestra cultura, ¿no? Yo quiero hoy, pues a mí me gusta, yo soy muy fan de esta especie porque cuanto más investigas y más tiras del hilo de esta especie, más te das cuenta de las cosas maravillosas que podían llegar a hacer, y la compasión es una de ellas, ¿no? Fijaos en este, que es la Sapelosén, en Francia, de unos cincuenta mil años. Bueno, pues la interpretación errónea de este esqueleto, que veis ahí una foto del enterramiento real, tal como se descubrió, pues precisamente dio lugar a esa imagen errónea de los neandertales, a esa imagen simiesca de los neandertales, porque tenía muchos problemas. Precisamente es uno de los tipos que nos permite ver en los neandertales aspectos compasivos, porque este ser tenía, era desdentado, como el Homo erectus de hace uno como ocho millones de años, pero esto estamos hablando de hace cincuenta mil años solo. Bueno, pues era desdentado con los alveolos dentales muy reabsorbidos, tenía problemas en las cervicales, problemas en la cadera izquierda, problemas en una costilla y problemas en el pie derecho, pero problemas, estoy hablando de problemas serios que probablemente le restringieron la movilidad durante meses, si no años, cuando padeció esos problemas, esos accidentes, y conforme se iban curando, y a lo mejor iba recayendo en los problemas que iba teniendo. Pues este ser tan especial, tan especial porque fue mal interpretado y por eso se pensó que eran unos seres chepudos, curvos, con la espalda curva y que caminaban con los pies a rastras prácticamente, pues era porque se había interpretado mal el esqueleto, si precisamente es un esqueleto que lo que dice es que este ser fue cuidado, porque si no es imposible que hubiera vivido unos cuarenta años, que se ha calculado en la edad, un auténtico viejo para su especie. Esta es una interpretación que está en el Museo de Ciencias Naturales de Madrid, de joven, la foto anterior es de viejo, el viejo de las Apelosen, que se le llama, se le apoda, un viejo de cuarenta años, insisto. Mirad el enterramiento, por cierto, quedas un poquito con la posición flexionada de las piernas, de los brazos, veis que es un enterramiento, a propósito, está doblado el cuerpo, está enterrado, esto ya empieza a llamarse un enterramiento. Dejadme presentaros al otro, ahora voy a abrir la caja negra y os presento a Sanidar 1, este es de Irak, de entre cuarenta y cinco mil y setenta mil años. ¿Qué problemas tuvo este Neandertal? En la foto a lo mejor lo advertís, no sé si en vivo se llega a ver que tiene un golpe muy fuerte en el lado izquierdo de la cabeza, tiene esta parte plana, está aplanada, se llevó un golpe fortísimo, tan fuerte, que probablemente le produjo la pérdida de, por lo menos, la visión de un ojo con casi total seguridad, pero es que además le produjo también problemas muy importantes, como se ha visto en el esqueleto, no solo se conserva el cráneo, que es este, sino el esqueleto completo, en el lado derecho de su cuerpo. ¿Y por qué sabemos eso? Pues, por ejemplo, por el húmero que tengo aquí. Fijaos, este es el húmero. Este es el húmero, que es el hueso, que normalmente terminaría en un extremo no atrofiado como este, está totalmente atrofiado y es mucho más corto que un húmero normal. Probablemente sufre incluso la amputación de su brazo. Y otra serie de problemas, los voy a poner aquí delante, para que puedan un poquito verse mientras hablo. Bueno, este húmero y otras partes de su cuerpo, lo que nos dice es que de nuevo estamos hablando de un neandertal de unos 40-50 años de edad, con problemas que fueron curados. Por tanto, durante años, durante años, esos huesos, esas heridas que vemos curadas, que por cierto es una paradoja preciosa, la de encontrar fósiles que representan la muerte con heridas curadas que representan la vida, y la vida que te da otras personas, que te da el grupo para salir adelante. Es una paradoja muy curiosa, esta de los huesos curados. Bueno, pues esas dificultades en el ojo, el oído, esa es una foto del oído, probablemente era un individuo que estuviera sordo, problemas en el pie, que lo tiene destrozado y curado. Pero, obviamente, un pie que se le destrozó, por muy curado que esté en unas circunstancias extremas de modo de vida, como tenían los neandertales, y en general todos los humanos prehistóricos, te producen unas limitaciones severas. La sordera, en la prehistoria, era una limitación muy importante, muy importante. No ves, no escuchas, apenas escuchas, o muy poco, o escuchas muy poco, y necesitas una atención extrema, visual y auditiva, para poder sobrevivir. Pues si este Sanidad 1 sobrevivió, es porque le ayudaron, le ayudaron durante años a salir adelante este grupo. Este Sanidad 4, me parece que había nueve o diez en el yacimiento de Sanidad cuerpos, y este Sanidad 4 es un caso muy peculiar, porque cuando se encontró en los años cincuenta y tantos, en la época del Flower Power, pues se encontró polen, se detectó polen, y entonces se interpretó como que, digamos, le habían enterrado con flores, el enterramiento floral de los neandertales. Bueno, con el tiempo, luego a partir de los años noventa, pues se vio que probablemente se fue arrastrado por roedores, y no tenemos que buscar tan, digamos, ejemplos tan bonitos para poder justificar un enterramiento neandertal, pero si hay otros casos. Mirad este de Tesiktask, en Uzbekistán, también de 70.000 años, y es un niño de unos seis o ocho años, me parece recordar, que estaba enterrado con, me parece que son, bueno, varios pares de cuernas a su alrededor, la cabeza sobre una piedra caliza, y luego tenía pequeñas hogueras alrededor de su cuerpo. Esas pequeñas hogueras, en el sedimento has visto que tenían una profundidad muy pequeña, con lo cual se ha interpretado que eran unas hogueras encendidas y apagadas enseguida, es decir, un posible carácter ritual del enterramiento. Es decir, estamos viendo una riqueza bárbara de características de cuidados y de enterramientos dotados de algunas peculiaridades en las cuales los neandertales se tomaban la molestia de hacerlo, porque hoy nos parece normal enterrar a los muertos, nos parece totalmente embebido en nuestra cultura, pero en la prehistoria, déjame decir, parece un poco una estupidez, ¿no?, tomarte la molestia de enterrar, de perder el tiempo, de perder recursos, de enterrarles con objetos, ¿no?, objetos que te desprendes de ellos, ¿no?, y que podrías llegar a utilizar en un momento dado, ¿no? Pues, ¿por qué lo hacían? Pues, porque ya tenían, desde, a lo mejor, desde Atapuerca, hace 400.000 años, que eran pre-neandertales, eran de linaje neandertal, a lo mejor ya tenían una consciencia de la muerte, y eso nos dice bastante de ese desarrollo de comportamientos humanos. Acordaos que a lo largo de mi charla estoy intentando ir en paralelo un poco de especies humanas, morfología, comportamientos humanos, simbolismo, aparición del simbolismo, aparición de connotaciones muy específicas, digamos, de cognición avanzada, y todo en paralelo a ejemplos de compasión, de cuidados, ¿no? Por tanto, los neandertales hay que pintarles como veíamos a ese medio mono que teníamos un par de páginas atrás, o más bien así, tenían atención, intragrupo en vida. Eso implica también, cuidarse implica también atender los momentos duros de aquellos humanos, ¿no? Tenían fiebres, tenían dolores, no podían caminarse, tenían que llevarlos a cuestas, grupos pequeños que sufrían. Tú no puedes dedicar a tres personas a decirle a vosotros tres, os dedicáis a cuidar de ese. Es imposible, es imposible hacer eso. Pero es que además se ha visto que utilizaban plantas medicinales, se ha encontrado en los dientes, en los dientes, en el sarro de los dientes, se ha encontrado restos de plantas medicinales, incluso analgésicos, con características analgésicas, antibióticas. Y todo, todo salpicado con la transmisión de conocimiento que conlleva hacer todo esto. Porque estos son ejemplos que encontramos, pum, desenterramos un yacimiento, desenterramos unos fósiles y encontramos un ejemplo. Y luego, cien mil años después, otro ejemplo. Ojo, pues en esos cien mil años ha tenido que pasar algo. Ha tenido que pasar algo, ha tenido que haber una transmisión de conocimiento. Eso es una característica cognitiva muy importante de todas las especies humanas, desde hace, más o menos, como digo, unos dos millones o un millón y medio de años. Este ejemplo ya es de nuestra especie, pero de hace cien mil años. Y ya voy terminando, solo me quedan dos. Está en Kavseb, en una cueva en Israel. Es el Kavseb 10, 11, me parece recordar. Y es un niño que hace, que hace no, que con seis años tuvo un golpe muy fuerte, que le produjo un traumatismo muy importante en el cerebro. Y se refleja el golpe en el cráneo. Y lo que se ha visto es que el desarrollo se paró desde entonces hasta que murió, que murió con unos doce años. La mitad de su vida tuvo problemas severos con motivo de ese golpe, de ese accidente. Y fue cuidado. La mitad de su vida fue cuidado. Y, además, fue enterrado de una manera especial. Fue enterrado con cuernos. Fue enterrado con una mandíbula de animal también, cercana a su cuerpo. Y eso, verdad que no es el primer caso que explico de cosas especiales en vida que luego vemos también especiales en un enterramiento. No por casualidad, insisto. No creo que sea una casualidad. Los dos de la derecha son otros dos de caset, que son varios cuerpos, y que me parece que son el... Si el niño era el once, me parece que estos son el nueve y el diez, o el nueve y el seis. Da igual. Bueno, pues el mayor es una madre, perdón, una mujer, una mujer, y el pequeño es un niño. Si son madre e hijo, pues no se sabe, ¿no? No podemos verlo y tampoco tenemos material genético conservado como para determinarlo. Pero bueno, hay que dar un poco para que pensemos. Y este es más reciente. Este es otro Homo sapiens de Sungir, actual Rusia, de hace 34.000 años. 34.000. Que, para que os hagáis una idea, es del orden de las pinturas rupestres más antiguas que se conocen. Como decía al principio, eso de lo de Altamira, etc. Ojo, que en Altamira también hay cosas de 35.000 años, pero los bisontes de Altamira solo tienen unos 14.000 o 15.000 años. Bueno, pues estos de 34.000, fijaos, son dos cuerpos de dos niños que tienen un enterramiento exquisito. 10.000 cuentas de marfil de mamut, 20 brazaletes, 300 dientes de zorro perforados, 16 lanzas de marfil de mamut. También hay objetos grabados hasta de ciervo y hasta incluso dos huesos humanos que no pertenecen a esos cuerpos. Y tienen características que nos dicen que eran seres muy especiales en vida también. Uno de ellos, pues veis ahí una proyección de la cara muy peculiar en la parte izquierda. Ese cráneo y esa dentición corresponde a uno de ellos, creo que es el mayor. Y es una proyección de la cara que casi no la tienen ni los neandertales. Los neandertales tienen una proyección facial muy importante. Es decir, de toda la región nasal, la proyección mediofacial que tienen los neandertales, no la tenemos nosotros, que tenemos una cara mucho más plana. Pero este no es una proyección mediofacial, porque si veis es una proyección de la parte bajofacial. Es casi de homo erectus. Es muy extraño ese cráneo. Y la dentición, que aparece en la foto, es una dentición que está intacta. No está, no presenta desgaste, no presenta desgaste. Lo cual nos da a decir que probablemente este niño de unos diez años, pues tendría problemas, tendría alguna patología que expresa ese cráneo tan raro y tendría problemas para comer. Y le dieron de comer y le daban de comer. Y durante los diez años de su vida fue alimentado. A que no suena este caso. No suena este caso. Ya he contado casos similares desde hace 1,8 millones de años. Y el otro niño tiene esos huesos tan doblados. Ese es el cemur. Lo tiene tan doblado que sería una patología, sería un esfuerzo físico tremendo a lo largo de años de su vida. No lo entendemos, no lo entendemos. Pero los dos, lo que sí no lo entendemos, pero sí podemos ver que los dos enterramientos son muy especiales. Por tanto, eran dos niños, uno de unos diez, otro de unos seis, muy especiales, que fueron correspondidos. Esa especialidad en vida con un carácter también especial en el enterramiento y en la muerte. Y termino con una frase que ni más ni menos escribió Darwin en 1871, en su obra El origen del hombre y la selección en relación al sexo, y que yo creo que no hay una frase mejor que resuma la charla que he impartido hoy, que es los socorros que nos inclinamos a dar a los seres desvalidos, son principalmente un resultado accesorio del instinto compasivo adquirido originariamente como formando parte de los instintos sociales, y que sucesivamente ha ido extendiéndose más. Recordad esas ideas que os decía, recordad, llevados cinco o diez ideas, están aquí en esa primera frase, están ahí todas. Aunque nos obligasen razones perentorias, no podríamos reprimir nuestra compasión. Esto es espectacular. No podríamos reprimir nuestra compasión sin sentirnos acervamente heridos en la parte más noble de nuestra naturaleza. O sea, no solo nos sentimos bien teniendo compasión y ayudándonos, sino que nos sentimos mal cuando no lo hacemos. ¿Dónde se torció todo? Es una pregunta que a lo mejor alguien me iba a hacer y que ya la respondo, porque es que sale de forma recurrente, ¿no? ¿Dónde se jorobó todo esto que os he contado, no? Tan bonito. Bueno, yo diría que según fueron, y en relación con la última frase de Darwin, según fueron naciendo las estructuras sociales complejas, sobre todo en el neolítico, las grandes civilizaciones, esa capa de compasión, de ayuda, de cuidados, esos grupos pequeños, aislados, tan expuestos a medios naturales hostiles, se fue tapando con reglas sociales, con normas, con jerarquías, con la propiedad, con clases, etcétera, ¿no? Pues todo eso que ya conocemos sobradamente hoy en día. ¿Qué pasa? ¿Y desapareció la compasión? No, no, no desapareció. Si ahora mismo ocurre un terremoto y en esta sala se empieza a derrumbar, os aseguro que alguien de aquí da la vida por ayudar a otro. Y tenemos miles de ejemplos, ¿no? A nivel de micro, a nivel de pequeños grupos, como este ejemplo que os he puesto, si ocurre un cataclismo ahora mismo, alguien seguro da la vida por otro, seguro. Pero a nivel macro también. Nuestra sociedad está estructurada para ayudarnos. Y la prueba son vuestras mascarillas. Las estructuras médicas que tenemos son para sacar los grupos sociales adelante. Los grupos sociales que antes eran de treinta, luego de cien, luego de trescientos, y ahora de trescientos mil, están hechos para sacar a nuestra especie, a nuestros grupos adelante. Y si lo hacemos al revés, nos sentiríamos acervamente heridos en la parte más noble de nuestra naturaleza. Y hasta aquí he llegado. Así que, muchas gracias, espero que os haya gustado. Aplausos. 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 Aplausos.